¡Wow! ¿Habéis visto qué cierto que con un montón de dulces tenemos hoy? ¡Claro! ¿Cómo no podemos celebrar un acontecimiento tan grande? Para quien no lo sepa Tenemos tres vídeos de nuestro canal Intendencias Y llevan ahí tres días ¡Ahhh! ¡Intendencias! ¡Os lo podéis imaginar! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Es que no me lo creo! ¿Y tú? ¿Miras nuestros vídeos cortos de YouTube Donde enseñamos retos y trucos muy divertidos? Los cuales puedes aprenderte y retar a tus amigos o familiares Ponernos en los comentarios Si ves solo vídeos largos como este O vídeos largos y cortos ¡Queremos saberlo todo! Si veis todos nuestros vídeos Todavía queda solo una cosa para empezar Nuestra super fiesta ¡Mira! Ahora les vamos a enseñar un truco de magia ¡Abra que abra! ¡Magia! ¡Házelo tú también! ¡Seguro que te saldrá! ¿No sabes dónde darle? Pues muy fácil, mira Aquí lo tienes Dale, haz la magia ¡Muy bien! Ahora sí que eres un bombazo recordador ¡Bueno! Si todos estamos listos ¡Pues empezamos! Bueno, bueno, bueno ¿Por qué empezamos? ¡Claro que sí! Por las fresas ¡No, no, 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 no! ¿Qué estará pensando esta fresa? ¿Para qué voy a pensar que estaría pensando la fresa? Simplemente voy a mojarla en este chocolate tan rico y comérmela entera ¡Chocolate no lo quiero! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Una idea, creo que va a estar muy bueno ¡Mira ese presor! ¡Ahora me lo voy a comer! Es que en serio, aquí hay un montón de cosas súper buenas Y la verdad es que no sé con cuál seguir ¡Ah! Voy a probar el dipe Sí, 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 eléjame a mí, eléjame a mí ¡Mira! ¿Ves que bien sé dibujar? ¿Te gusta? ¡Mira qué bonito! Todo de color azul ¡Listo! ¡Está buena, pruébalo! ¡Ah! ¿Tú también quieres? Espera, pero si es un dipe A ver tu lengua ¡La tienes entera, azul! ¡Oh! ¡Soy un pitoco! Yo también quiero ¡Bien! Dipper, el mejor pintor de todos los dulces ¡Listo! ¡Me encanta mi trabajo! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Este Twix dulce me vendrá perfecto después de un hiperácido ¡Me encantan los Twix! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Somos los mejores! ¡Y siempre nos divertimos juntos! ¡Twix! Yo también creo un trocito ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Los impostores éramos nosotros Ahora vamos a por vosotros ¡Suscribiros! Dile al like porque si no... Wow, me encanta el pica pica Cuanto tiempo se estaba esperando ¡Dami, da Nami! También tenemos chuchos de limón Limón, limón, un limón, dos limones, un limón, limón, limón Oh, las chuchas de limón ¡Yipi! ¡Me encantan! ¡Ulala! Me gusta, son muy ácidas ¡Uno más! ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Quieres una? ¡Sí, sí! ¡Pruébame, pruébame! ¡No, gracias! No me gusta lo ácido Pues a mí me encanta Oh, Mika, aquí hay espaguetis ácidos ¿Quieres? Sí, claro, dame, dame Oh, qué bonito Así de distintos colores Y con qué sabores también Y peinado ¡No! ¡Deja mi pelo! ¿Alguien ha dicho ácido? ¡Vete acá a mí, vete acá a mí! ¡Qué ácido! Demasiado ácido para mí por ahí ¡Mira qué pelota! ¡Ay, qué día más bonito! ¡Estoy muy feliz! ¡Ay, cómo se quita! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Ábrete! ¡No! ¡No me quites mi mantita! ¡Ofú! ¡Te he dicho que me dejes en paz! ¿Por qué no se abre? Mika, lo peor de las pelotas es que nunca puedo abrir su envoltorio Venga, dame a mí ¡Venga! ¡Listo! ¡Toma, hermanita! ¡Gracias! Estoy ya lleno, ya no sé qué más todavía ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Elígeme a mí, que soy muy bueno, por favor! ¡Elígeme a mí, que soy el mejor! ¡No quiero! ¡Los sneakers son lo mejor! ¡Los sneakers son lo mejor! ¡Elígeme a mí! ¡No, no, no, gracias! ¡Somos M-Dex! ¡Somos M-Dex! ¡Sí! ¡Bien! ¡Somos los colores de la vida! ¡Ahora ya síguese ya! ¡No podemos más! ¡Ya está! ¡Adiós! ¡Gracias por la fiesta! ¡Sí, ha sido muy chula! ¡Ah, bombazos! ¡A vosotros también os decimos! ¡Hasta luego! ¡Y dadle al like! ¡Suscribíos en su canal! ¡Dale a la campanita! ¡Y adiós, amigos! Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós, amigos!